Bien, volvemos aquí directamente del Club de Golf Paligüe, la segunda parte de lo que pasaba en el torneo de Reims. Grande premio, mucha cantidad de premios, buenos premios para estos 36 hoyos Medal Play con la gente de Reims. Esta es la segunda parte de lo que pasaba en el torneo. Tenemos la segunda parte de lo que fue el torneo de Reims en Paligüe, 36 hoyos Medal Play. Del último fin de semana con 17.000 pesos de premios repartidos entre todas las categorías. Vemos el approach de Raúl Cristobo, que a la poste sería el campeón de su categoría. Y de esta manera consiguiendo un gran triunfo, Raúl, que me parece que no ha arrancado mal el año. Este es un muy buen approach de Alberto Santi, la bola que queda bastante cerca. Complicado tiro para Vicente Jaime desde abajo. Si vuela bien, es bueno el toque, el tema es que no para nunca, claro. Agarra la barranca un poco para abajo. Ahí está Vicente. Que le toca a él desde abajo, desde el lugar donde estaba el approach. No es mal pattern, ni mucho menos. Le queda totalmente dado. Se da el toquecito. Ahí va el toque, final. Sin problemas. Vamos con el campeón, Raúl Cristobo. Luego del approach. La bola que va a mover, me parece que a la izquierda. No movió mucho, él lo jugó directamente a la izquierda. Es más, yo creo que él esperaba una caída al revés. Se pasa poquito, no debería tener problemas para terminar. Final para Raúl Cristobo. La poste entonces campeón luego de finalizar el domingo a los 36. Alberto Santi, seguro por el medio, bien Alberto. Bien segurito por el medio. Final para él. Y vamos con las chicas. Alejandra Massa, que también tuvo premio. Y Cora Leinen. La subcapitana de damas, con ella Elisa Ávila. Caminando el antegrín. Ahí está Cora, justamente en el collar del grín. El toquecito de Cora. Qué bien que rueda la bola, ¿no? Vamos a ver si queda... Y no quedó cerca. Va a tener laburito Cora. Ahí está Elisa. Tiro más franco hacia la bandera. El turno de Alejandra Massa. Que me parece que le miró la caída. Ahí viene. Uy, me parece que es larga, ¿eh? Alejandra, querida. Está más lejos que antes. Bueno, no la hizo corta Alejandra. El duro camino de volver. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Esta la podía haber metido, ¿no? Qué lástima. Tres pácteos para Alejandra. La verdad que el problema estuvo en el primero, ¿no? No estuvo ni en este cortito, ni la vuelta. En este estuvo el problema. Final para Alejandra, que se complicó en el primer pácter. Cora, que se tira franco para meter. No. Y larga también. Las chicas se quejaban de algunas pisadas que había. No creo que haya jugadores con clavos. De hecho, que está prohibido en Paligüe. Pero no creo que haya jugado con clavos. Debe haber algunos con... Bien. Final para Elisa. Debe haber algunos jugadores con tapones nuevos, ¿no? Clavos no creo que haya. Ya nadie debe tener zapatos con clavos. Igual, si alguno tiene zapatos con clavos y está escuchando, no vayan a Paligüe, porque están prohibidos. Pero uno calcula que debería ser seguramente algún tapón nuevo. Ahí están las chicas. Rumbo al par 3. Seguimos con las clases que vamos viendo. Hoy lo veíamos Alberto Resónico tomando clase con Cacho Cáceres. Ahora está Teresita Echenique. Ahí está Cacho, uno de los legendarios profesores que tiene Paligüe. Y nos vamos al par 3 para encontrarnos a Dieguito Bereil. Uno dice Dieguito porque juega Diego. Ya el Dieguito no tiene nada, ¿no? Pero bueno, como está Diego. Ahí está pegando Diego Bereil. Con él, Mauro Eguía. Que primera vez que lo vemos de azul. Felicitaciones a Mauro. Que de esta manera se mete en una cifra. Bien por Mauro, ¿eh? Y con ellos el presidente, Diego Bereil, que se presta a ser reelecto en la única lista que tiene Paligüe. Deja la presidencia y la retoma. Diego Bereil, por un nuevo periodo, volverá a ser el presidente de Paligüe. El gran torneo Reims, 36 hoyos en las cámaras de Todo Golf. Y como siempre, la gente de Reims, además de armar un buen torneo con buenos premios, siempre hay una buena entrega de premios. La entrega de premios oficial, por supuesto, es todo golf. Único medio cubriendo a la gente de Reims en Paligüe con esta entrega. Esta vez, tuvimos el honor de obtener a Reims, joyeros relojeros. Reims, que es una empresa familiar de más de 30 años y que ha colaborado con Paligüe en numerosas oportunidades, en forma directa o indirecta. Y hoy, en nuestro 75 aniversario, volvió a Paligüe para quedarse. Tengo con nosotros a Claudio Rosori, representante de la familia, que nos va a decir unas palabras y nos va a certificar que en 2016 Reims está en Paligüe. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecer al presidente y al club por estar presentes directamente organizando el torneo. Bueno, nosotros somos una empresa familiar, más de 30 años en el rubro. Tenemos una trayectoria dedicada a la venta de alianza, joyas de bambuaria. Bueno, nosotros vamos a hacer la entrega de premios ahora. A ver, para primero o segundo puesto, a todas las categorías. Y bueno, afianzarnos para que el año que viene estar presente y ser directamente patrocinios de los torneos que el presidente nos diga, ¿no? Bueno. Muchas gracias, muchas gracias, Claudio. Muchísimas gracias. La verdad que se presentó en forma hermosa toda la carterería y bueno, estuvo un lindo vestido el club, lindo llegar al club, poder distanciernos y tener un marco como el que hemos tenido. Muy agradecidos. Decirles algunas cosas. En 15 días tenemos la asamblea. La asamblea es el 31, las 18 horas. Esperamos que puedan venir. Siempre queremos compartir y escucharlos y poder tener una idea de todo lo que vamos y poder seguir construyendo para el bien del club. Ya saben, me he propuesto nuevamente para ser presidente y todo un grupo de muchachos que me acompañan vamos a estar presentes. Hoy, además de Claudio, nos acompañan Corita y también Totoro, como siempre, al lado nuestro para la entrega de premios, una ceremonia que nunca hemos abandonado y que siempre es muy grato poder compartir. Bueno, tuvimos una pequeña sorpresa. En la cancha habrán visto las salidas amarillas. Las salidas amarillas para una categoría de caballeros. es algo que les voy a asegurar a los jugadores que les toca esa oportunidad de tener una distancia acorde con la destreza, aligera la cancha, nos pone mucho mejor. Ya vamos a ir yendo todos nosotros, vamos a querer llegar a una distancia mucho más acorde. Les puedo asegurar que jugamos distancias muy largas en Maligüe. Por supuesto que está reservada la categoría scratch y las primeras para las damas y para los caballeros, por supuesto, se quedan siempre igual. Pero hay muchas recomendaciones. No es solamente en Argentina, en el mundo entero. Tenemos que tratar de jugar en menos tiempo y divertirnos más. poder tirar, hacer tiros que nuestra destreza nos permita. Y que poder salir satisfechos del campo de juego. Bueno, y ahí estaban las palabras de Diego Berey, que confirma de esta manera su reelección luego de la asamblea a fin de mes. El nuevo presidente será el mismo presidente. Bien, y vamos con los premios entonces del torneo de Reims. 17.000 pesos en premios. No es una cosa menor. No es muy común. Con un gran app, Agape, que se hizo luego con el lunch. Ahí está María Angélica Persia Canto. Cuando no, llevando premio. Recibiéndolo de parte de Virginia Gavarini, de Coralene. Posando para la cámara de todo golf. Ahí está María Angélica. Alejandra Massapalumbo, que también lleva su premio. Con Virginia Gavarini, capitana de damas. Ahí está Alejandra llevándose su premio. Una ganadora habitual. Irene Galmarini. Ahí está Irene. Muy elegante, como siempre, en las entregas. Premio para Irene Galmarini. Y la vuelta a la victoria y al golf de Sofía Besky. Que, repito, nadie dijo que se haya retirado, pero hacía rato que no la veíamos. Y viene muy bien que haya ganado. Lidia Gatti se lleva el premio de su sobrino. Sobrino nuevo y ya premio. Carlos Echenique. Que habla con nosotros en la cámara. Campeón de su categoría. Ahí está Carlitos. Gran premio de Reims. 17.000 pesos en premio. No es poca cosa, ¿eh? Por supuesto que Diego Beret ya le dijo al dueño de Reims que tiene que venir siempre, ¿no? Siempre el presidente de Paligua es rapidísimo para eso. El mismo Diego Beret llevó premio. Llegó segundo en su categoría. Ahí está. Ahí está. Presidente y segundo. Bien por Diego también. Que de esta manera lleva su premio. Vuelve a la victoria Claudio Rosales. Bien, Claudio. Siempre ahí en los primeros puestos. Ya venía bien el sábado. Y terminó bien. Victoria también para Esteban Pla. Que agarra premio. Como loco Esteban, ¿eh? Bien por Esteban. Segundo puesto para Gonzalo Pipi Galmarini. Grande Pipi. Me dijo en confianza que él juega solamente los torneos que sabe que va a tener premio. Bueno, si no, no juega. Grande Pipi. Un tipazo, un gran jugador. Y el campeonísimo. No es la primera vez. No será la última. Juan Igarmendia. Ganador de la Scratch. Repetido ganador en Paligüe. Se lleva el premio mayor para el gran torneo de Reims. Y cuando cerraba, llegó Juan Carlos Cristóbal. Llegó tarde. Pero se llevó el premio también porque fue campeón de su categoría. El torneo Reims. En las cámaras de todo golf. Exclusivo, claro. Pausa comercial y nos metemos de lleno en lo que pasó en Puerto Belgrano con el torneo Díaz de la Armada.